El equipo de asesoramiento económico del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ha sido, es profesor emérito de la Universidad de Stanford y actualmente es profesor de la Universidad de Columbia. Estamos hablando de dos de las más prestigiosas universidades, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Quizás la definición del profesor Stiglitz sea tener una visión heterodoxa de la economía y crítica de lo que ha sido un modelo aparentemente inamovible en las últimas décadas en el mundo entero. Para hablar precisamente de sus puntos de vista sobre la economía, sobre el modelo, sobre el liberalismo, es que hemos invitado al profesor Stiglitz a este programa. En un instante estamos con él. La primera pregunta. ¿Estamos hablando de sus cuestionamientos a este modelo porque el modelo ya no funciona más? ¿O estamos hablando de una crítica a un modelo que tiene que hacer correcciones? El modelo que había sido predominante en el Banco Mundial desde más o menos 1980 para adelante es el llamado consenso de Washington y ese modelo tenía varias características. Una de ellas estaba basada en una creencia llamada fundamentalismo de mercado, en la que los mercados por sí solos funcionaban. El principal rol del gobierno era hacerse a un lado y se tenía que tener macroestabilidad en el mercado, liberalización y privatización. Un segundo aspecto podríamos llamar el viejo rol del modelo del Banco Mundial. Este imponía condiciones a los países a cambio de la asistencia que se les proveía. Se llamaba condicionamiento. Lo que ahora reconocemos es que el modelo de la economía, el mercado fundamentalista, la competencia perfecta, el modelo del perfecto mercado está fundamentalmente errado y que es probable que la política aconsejada basada en ese modelo fracase. Uno de los trabajos por los que se me citó para otorgarme el premio Nobel fue identificar cómo imperfecciones de información, información imperfecta que todos nosotros tenemos, llevan a imperfecciones del mercado, que cambian fundamentalmente y cómo trabajan los mercados. Y sabemos esto en nuestra vida diaria. Si vamos a solicitar un préstamo, si eres un estudiante y dices que vas a tener un buen ingreso en el futuro, el banco no te cree y no puedes obtener un préstamo. Así que las imperfecciones del mercado afectan al mercado del crédito, al mercado del trabajo, en los hechos a cada mercado de la economía. Así que ahora hemos reconocido que para construir una política aconsejable para países en desarrollo tenemos que tomar eso en cuenta. Es un cambio fundamental y en los últimos tres años pienso que se avanzó mucho en esa línea. La segunda cosa de la que he hablado en el modelo de cómo interactúa el Banco Mundial con los países en desarrollo, esta es una noción de la condicionalidad. Creo que ahora reconocemos que programas exitosos de desarrollo pueden basarse en la propiedad en el país, la participación en el país. El rol de instituciones internacionales como el Banco Mundial es dar consejos para decir sobre la base de la limitada información que tenemos aquí están lo que creemos que son las consecuencias de la política A y aquí las consecuencias de la política B. Aquí está el grado de certeza que tenemos sobre la política A y aquí está el grado de certeza que tenemos sobre la política B. Y en realidad depende del propio país el tomar las decisiones. Y esto está muy grabado en la forma en que hoy el Banco Mundial habla de desarrollo, habla de poner al país en el asiento del conductor, habla de un acercamiento amplio al desarrollo. Este es un cambio muy marcado y ha sido un cambio gradual, pero que en los últimos tres años ha sido un punto de demarcación real. Y verdaderamente el modelo hoy es diferente del que existía al principio de los 1980. La pregunta puede parecerle una obviedad, es decir, una cosa que usted mismo pensará que cae por su propio peso, pero quiero hacérsela. Lo que quiere decir usted es una crítica a un modelo de economía abierta que no debe ni puede cambiar. Lo que estamos hablando es simplemente ver que un fundamentalismo de mercado es peligroso, pero las fuerzas del mercado siguen siendo la base de la economía mundial y deberán seguir siendo en el futuro. Uno de los aspectos críticos para entender el nuevo modelo es que los mercados juegan un nuevo rol. No es abandonando los mercados. Los mercados son críticos, pero también lo es el gobierno. No ha habido un solo país que se haya desarrollado exitosamente sin que el gobierno haya jugado un rol importante. En los Estados Unidos el gobierno jugó un rol importante no solamente en educación, no solamente en salud. Por ejemplo, las primeras líneas de telégrafo fueron instaladas por el gobierno federal en 1840. La agricultura era en el siglo XIX. Los servicios de extensión agrícola y la investigación que el gobierno hizo en los centros de extensión condujo a enormes incrementos en la productividad de la agricultura que fueron la base de la industrialización que ocurrió en el siglo XX. Más recientemente, la Internet fue básicamente inventada por el gobierno de los Estados Unidos. La investigación fue financiada por el gobierno. Así que uno tiene que reconocer que el modelo correcto involucra tanto un rol importante para el sector privado, para el mercado, como un rol importante para el gobierno. El equilibrio entre los dos variará de país a país y según el momento. Y una de las preguntas más difíciles en cada país es descubrir cuál es el equilibrio correcto. Pero me siento muy confiado de que ambos casos extremos, los que dicen que el gobierno debiera hacer todo, y los que dicen que el mercado debiera hacer todo, están ambos equivocados. No funcionan y han fallado en todo el mundo. Esto querría decir que uno debe encontrar un camino que haga que el Estado defina cuáles son lo que en América Latina hemos llamado sectores estratégicos de la economía. Por ejemplo, usted ha puesto la agricultura como un ejemplo en los Estados Unidos. ¿Usted cree que los países del mundo, y América Latina en particular, debieran volver a políticas proteccionistas en determinados sectores denominados estratégicos? Hay una diferencia entre protección y fomento. Una de las cosas que hicimos en agricultura en los Estados Unidos en el siglo XIX es que no la hemos protegido en ese momento, pero la alentamos a través de innovación, investigación, enseñanza. Establecimos nuevas universidades que estaban enfocadas a la agricultura. La protección de la agricultura en los Estados Unidos es un invento muy posterior que sucedió después de que esta dejó de ser importante y pienso que ha sido desastrosa para los Estados Unidos. Así, el gobierno tiene un papel de fomento, pero ¿cuál rol precisamente es un asunto muy delicado? En muchos países lo que sucede es que tras la protección uno encuentra ineficiencia e intereses particulares. Y déjeme decir que eso pasa en todos los países. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos grupos de presión influyentes que tienen una compañía que ha obtenido privilegios especiales para el etanol, realmente causando ineficiencias masivas en esa parte de la economía. Así que el asunto es que hago una distinción entre fomento y protección. Usted puede fomentar, por ejemplo, a través de dotar infraestructura. Ahora, ese es el rol para el gobierno, uno de los roles para el gobierno. Negocios, empresas, deberían poder, si producen algún bien, sacar de Bolivia de algún modo ese bien a los mercados. Ahí hay un rol para el gobierno que debe asegurarse de que haya una estructura de caminos que funcione. Tal vez asegurarse de que haya una aerolínea que pueda transportar los bienes, que haya alguna aerolínea. Ese sería un ejemplo de fomentar el mercado. Pero pienso en el hacer cosas que tratan de fomentar innovación, tecnología, incluyendo apoyo para las universidades. Suena un poco como mis propios intereses, pero pienso que es parte de los cimientos básicos que son las responsabilidades de un gobierno. Pero eso está alejado de la protección de ciertos empresarios o ciertos negocios, cosa que ha sido un problema en buena parte de Latinoamérica en décadas anteriores. El concepto de una tercera vía que busque un equilibrio entre el papel del Estado y el papel de la empresa privada podría llevarnos a recordar lo que hizo América Latina en la década de los años 50-60. El caso de la sustitución de importaciones, la teoría de Prebysh, la posibilidad de industrializar la nación y la fuerza en la economía mixta. El resultado, sin embargo, históricamente no parece dar razón a una tercera vía en esa dirección. ¿Cómo ajustaríamos, cómo apuntaríamos mejor el concepto de tercera vía que usted propone? Pienso que la forma exacta dependería de cada país en particular. Déjeme hablar de una parte del mundo que he estudiado mucho, que es el este de Asia. En el este de Asia el gobierno fomentó. El gobierno de Corea, por ejemplo, invirtió mucho dinero en educación superior para aumentar las capacidades tecnológicas del país. Y luego ellos fomentaron algunas inversiones en barcos, astilleros, para permitirle a Corea moverse de una base muy baja a ser uno de los países más avanzados en términos de la producción de barcos. Pero cuando lo hizo, se aseguró que no daba el dinero a cambio de nada. No dio protección. Lo que realmente dijo fue, si ustedes tienen éxito exportando, si se aprueban en los mercados internacionales, entonces nosotros les ayudaremos. Pero nosotros no vamos a subsidiar una compañía que no va a competir en mercados internacionales. Así, ellos tenían un estándar muy alto para recibir asistencia. Esto alentó a las compañías a ir en esa dirección, pero adoptó un criterio muy fuerte para la recepción de cualquier asistencia. Creo que lo mismo probablemente debería aplicarse para el caso de Latinoamérica. Fomento para ir hacia nuevos productos, probablemente ayudando a abrir nuevos mercados, fomentar la investigación, una variedad de formas de fomento. Pero esa es una clase muy diferente de estrategia de la del proteccionismo, que en el pasado ha sido tan problemático. Usted ha mencionado el caso del este de Asia. Ha mencionado el caso de Corea, por ejemplo. Dos preguntas puntuales para ver si la economía está relacionada con algún otro aspecto. Primero, el hecho de que estos países fueran totalitarios, vivieran bajo una dictadura en el proceso de mayor apertura económica. Primera cuestión. Y la segunda, el hecho de que estos países tengan una idiosincrasia, una cultura, una forma de ver el trabajo y la vida, ¿no han sido factores muy importantes para ese crecimiento, aparte del tema económico? Una de las cosas interesantes cuando estaba estudiando en Asia del Este y uno de los temas era el rol de la cultura. Cuando iba a los países que tenían una cultura confusionista y les preguntaba por qué crecían, ellos decían que era porque tenían una herencia de confucio. Cuando iba a los países del Este de Asia que no tenían la herencia de confucio y a muchos de ellos preguntaba por qué ellos crecían y muchos decían que era porque no tenían una herencia de confucio. La lección es que la cultura es importante, pero es sólo un factor. Y mirando alrededor del mundo veo actividad privada, crecimiento en muchos y muchas culturas. Y sí veo en Latinoamérica, es un país u otro, veo un alto nivel de actividad privada y un alto nivel de innovación. Así que no creo que el asunto de la cultura es el asunto clave. Creo que los asuntos claves en Latinoamérica han sido, en mi parecer, en parte, tratar de crear un ambiente más abierto que hace a un crecimiento económico de base amplia. Y quiero decir con esto, por ejemplo, una de las cosas que era muy importante en Asia del Este era que tenían un alto grado de cohesión social. Ellos minimizaron las desigualdades entre los ricos y los pobres de tal modo que no se sentía que los pobres estaban siendo excluidos. Su estrategia de crecimiento era muy igualitaria. Permítame una pregunta sobre esto. Cuando hablamos de una sociedad más cohesionada y con menos desigualdad, preguntémonos qué pasaba en 1960, antes de que se produjera el crecimiento. ¿Qué hicieron estos países? ¿Se desarrollaron económicamente y lucharon contra la pobreza simultáneamente? ¿Una cosa trae la otra? Porque la pregunta tiene que ver, hoy, en América Latina, partimos del desafío económico y la lucha contra la pobreza. ¿Qué pasó en Asia? Los diferentes países, en realidad, siguieron diferentes estrategias. Todos ellos siguieron una estrategia en la que, en la medida en que ellos crecían, los pobres consiguieron los beneficios como todos los demás. Así que podríamos decir que era una estrategia explícita a favor de los pobres. La pobreza fue disminuida enormemente en cada uno de esos países, al mismo tiempo que crecían. Ellos no sólo creían en lo que a veces llamamos permear hacia abajo, era muy explícito que los beneficios del crecimiento en una proporción muy grande iban a los pobres y no había un incremento en la desigualdad. En un par de los países, al principio, había un programa de reforma que permitió más igualdad. Por ejemplo, había una importante reforma agraria en Taiwán y Corea, y creo que esa fue una parte importante en el comienzo de su estrategia de desarrollo. Pero en otros países, ellos no comenzaron con una explícita gran reforma de ese tipo, pero estaban muy conscientes de las consecuencias de la desigualdad. Para darle uno de los otros interesantes aspectos de Corea, mientras crecían y alguna gente se tornaba más rica, había una presión social muy fuerte para que esa gente a la que le iba mejor no muestre su riqueza. Una presión muy fuerte en contra del consumo conspicuo. Y así todos ellos vivían en casas pequeñas y tenían estilos de vida muy modestos. ¿Eso sigue pasando hoy día todavía? Sí, sí. Y... Sí, sí, y muy interesante. Estaba con uno de los jefes de uno de los grandes conglomerados empresariales y viviendo muy modestamente, da mucho de su dinero para apoyar a la cultura. Y una de las cosas interesantes que él hizo que denota el tipo de sentimientos que estas personas muestran por la gente es que la crisis de Asia del Este en 1997 había mucha presión para reestructurar la empresa y él tuvo que vender partes de su compañía. Él vendió partes de su compañía, pero mantuvo 15% de las acciones. Pero él dijo que la razón por la que había retenido esas acciones era que sentía una verdadera obligación hacia sus trabajadores y no estaba seguro de que los nuevos propietarios sentirían esa presión y él sentía que era su obligación moral estar sentado en el directorio para asegurarse de que sus trabajadores estuvieran bien protegidos bajo la nueva administración y los nuevos propietarios. Esa es la clase de cohesión social que pienso no siempre estaba manifestada, pero que era un muy buen ejemplo y fue muy importante en el éxito de Asia del Este. Vuelvo a la primera pregunta en la que hablábamos del Banco Mundial y tiene que ver con la lucha contra la pobreza. ¿Usted no cree que el Banco Mundial ha hecho un giro muy importante en la orientación que tiene en relación a la ayuda que da pidiendo una inversión directa en la pobreza, marcando distancias? ¿Usted no cree que el Banco Mundial está de a poco dándole la conducción del carro a la que usted hacía referencia a los países? ¿Hay un cambio de fondo en el Banco Mundial en ese sentido o no? Bueno, creo que el Banco Mundial ciertamente en los últimos años como lo he visto ha become much more focused on poverty. Creo que el Banco Mundial ciertamente en los últimos años en la medida que lo he visto se ha vuelto mucho más enfocado en la pobreza. Eso lo ve usted en los documentos, las estrategias para la reducción de la pobreza. Ha sido parte de la filosofía del Banco Mundial por mucho tiempo. Al comienzo, en el edificio de las oficinas principales, a la entrada había un letrero, nuestro sueño, un mundo sin pobreza. El punto es que, si bien era slogan, no era un foco de atención. El foco de atención era una visión mucho más ortodoxa de que teníamos que tener un presupuesto equilibrado, sin déficit, sin inflación y con la esperanza de que, si hacíamos esas cosas, los pobres serían atendidos. Creo que, con el tiempo, vimos que eso no era automáticamente cierto. Los pobres simplemente no se beneficiaban automáticamente y teníamos que comenzar a enfocar más y más atención en los pobres. Y creo que eso ha representado un cambio mayúsculo en la filosofía y ha sido un beneficio positivo alrededor del cambio porque, mientras el Banco Mundial se ha enfocado en eso, ha forzado a los gobiernos a pensar en eso. Y esto ha sido un gran cambio positivo en el mundo. Complemento con el tema del Fondo Monetario Internacional. En el caso del Fondo, su visión es mucho más ortodoxa y mucho más vinculada a eso que se llama el tema estructural en la economía. El mantener el equilibrio, el bajar el déficit fiscal, baja inflación, la receta clásica. Criticar al Fondo Monetario Internacional es rentable, pero ¿existe posibilidad de romper esa receta sin peligro de que la estructura global corra peligro? Bueno, creo que primero trae un punto importante que la IMF y el Banco Mundial son dos instituciones diferentes. Muchas veces la gente las confunde porque ambas están en Washington y en realidad están frente a frente, pero algunas veces bromeamos con que cruzando la calle hay una división muy grande. La segunda cosa es que el objetivo, el mandato del Fondo Monetario es algo diferente del Banco Mundial. Su mandato original era primero estabilización. En realidad era ayudar a los países que estuvieran encarando una bajada para ayudarles a tener los recursos para crecer y para recesión. Los temas de estabilización por un lado y de pobreza por el otro a veces están en conflicto y lamentablemente en el pasado cuando estos han entrado en conflicto el Fondo Monetario realmente ha puesto su vista en un solo lado de la moneda, solo en el asunto de la estabilización y no ha puesto mucha atención en el lado de la pobreza. Mi queja del Fondo Monetario Internacional muy a menudo es no solo sobre lo que se enfoca pero también sobre el modelo económico. No es el modelo económico correcto. Cuando una economía está yéndose a una recesión lo que se necesita es una política monetaria y fiscal expansionista. Eso es lo que nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes en cada uno de los cursos introductorios. Cada texto que creo haber visto en Macroeconomía dice eso y sin embargo muy a menudo el modelo que el Fondo Monetario usa va justo en el sentido opuesto. Argentina tiene un problema dice que tiene un déficit. La economía va para abajo los ingresos por impuestos disminuyen y como resultado se tiene un déficit fiscal. El gobierno sus libros no igualan el fondo dice tienes que igualar tus libros lo que significa que tienes que cortar los gastos. Al disminuir los gastos la recesión se hace más profunda los ingresos por impuestos disminuyen y luego ellos dicen que tienes un déficit. Sí, claro que puedes tener un déficit si te vas a una recesión así que disminuyes otra vez y la economía va más abajo y los problemas se exacerban y se hacen más y más profundos. Ese modelo era un modelo que la mayoría de los economistas han abandonado alrededor de 1930. La llaman economía juberita en los Estados Unidos porque Herbert Hoover quien era el presidente y probó esas políticas y la recesión se volvió la gran depresión. Y entonces hay otras ideas llamadas economía keynesiana que dicen que en un bajón tienes que gastar dinero. La verdadera ironía de la historia es que Keynes fue uno de los fundadores del Fondo Monetario y lo fundó para que hubiera una institución internacional que provea dinero a países que encaraban esa crisis para que fueran capaces de gastar más para salirse de esa perversa espiral hacia abajo. Y desafortunadamente ellos abandonaron el modelo keynesiano y volvieron al viejo modelo Hoover y como resultado han habido muchos fracasos. Una pregunta sin embargo que no sobre todo en el caso argentino que es un muy buen ejemplo no hay que perder de vista el trauma de la inflación. Argentina tiene un dramático trauma histórico con la inflación y tiene un terror muy grande a la posibilidad de romper el uno a uno dólar peso porque corre el peligro de decir crece en mi economía voy a darle inyección a la economía pero qué pasa si entro otra vez en una espiral inflacionaria. El trauma psicológico de una sociedad a veces puede ser más fuerte que la lógica económica. Sí, el punto que menciona es uno muy importante y parte de la razón para que su fijación en el déficit es que se preocupan con la inflación. El asunto es que uno siempre se preocupa por pelear la guerra del año pasado. En los 70 la inflación era un problema muy serio y Bolivia y Bolivia tuvo una hiperinflación en 1980 acepte récords mundiales creo que fue número 12 en la historia del mundo sobre hiperinflación y nadie quiere volver a la hiperinflación y esa es una razón para preocuparse por el tamaño del déficit. Pero el problema con la inflación cuando la economía tiene bastante poco utilizados recursos es muy diferente y así inflación en la acepción actual no es un problema. En el Japón los precios en realidad han estado cayendo ellos tienen deflación deflación también puede causar un problema en Brasil ellos tuvieron una enorme devaluación y la gente se preocupaba ¿iba esto a provocar inflación? Lograron procesarla y no los llevó a inflación significativa Corea Indonesia Tailandia todas ellas han tenido masivas devaluaciones y no tienen problemas de inflación así que la relación entre déficits presupuestarios devaluación e inflación hoy es muy diferente de lo que era y es muy diferente en un ambiente donde se tienen recursos poco utilizados a un lugar donde se tienen recursos plenamente utilizados entonces si usted gasta dinero y si usted tiene un déficit hay más demanda para productos de lo que se puede producir y lo único que puede pasar es que los precios van a subir esa es una situación muy diferente asegúrese de que no las confunda estamos conversando con el profesor Joseph Stiglitz a propósito de la realidad económica de hoy creo que algunos de los temas de los que hemos hablado hace un instante tienen mucho que ver con Bolivia tienen que ver con nuestra situación de depresión económica actual y de pronto el desafío de si la receta keynesiana aplicada en una lógica de hoy puede ser interesante cuando volvamos un par de preguntas que es es cierto aquello de que el crecimiento económico es la única respuesta para la lucha contra la pobreza un mundo globalizado tiene unos agujeros negros y Bolivia es parte de ellos y no tenemos nada que hacer en este mundo globalizado la globalización es debatible o es una realidad el fondo como digo mal al banco mundial con el que ha tenido algunas discrepancias profesor Stiglitz el razonamiento clásico dice que solo el crecimiento económico de un país permite repartir la torta mejor y combatir mejor la pobreza y que todo tiene que partir de la base de que el país tiene que crecer económicamente esa verdad es absolutamente inamovible o hay otra forma de enfocar el problema usted no puede reducir la pobreza a no ser que usted crezca si usted no tiene recursos renovables aún si usted diera todo el ingreso a los pobres en la mayoría de los países los pobres se mantendrían pobres pero crecimiento no garantiza de que los pobres se vayan a beneficiar así que mientras crecimiento es necesario no es suficiente usted tiene que tener políticas de crecimiento pro pobres algunas políticas son tan malas que usted puede crecer y los pobres pueden empeorar a veces usted puede tener políticas de crecimiento y exponer el país a riesgos enormes usted no tiene una red de seguridad se va por la bajada los pobres los trabajadores no calificados son despedidos no tienen una red de protección y se vuelven más pobres así hay algunas políticas que aunque promuevan crecimiento puedan en realidad aumentar la pobreza así es absolutamente fundamental que usted piense mientras construye políticas de crecimiento en construir políticas de crecimiento pro pobres ¿cuál es la diferencia entre un concepto puro de crecimiento económico y un concepto de crecimiento económico con una orientación para luchar contra la pobreza? parte de eso es en qué se enfoca usted déjeme darle un ejemplo cuando usted tiene una política pro pobres de crecimiento usted reconoce que uno de los mayores recursos en cada país es su gente capital humano le llamamos y cuando usted tiene recursos subutilizados es ineficiente no promueve crecimiento así una política pro crecimiento trata de mantener empleo completo asegura que todo el que quiera un trabajo lo tenga y en segundo lugar promueve educación para todos incluyendo a los pobres porque si no están educados no desarrollarán su capacidad ese es un ejemplo de una política pro pobres muchos si usted tiene disempleo ya sabe niño que está hambriento o enfermo no va a ser capaz de aprender así que usted saluda a los pobres si es que va a hacer que cada uno en el país sea productivo ese es otro ejemplo de política de crecimiento pro pobre un tercer ejemplo tiene que ver con inestabilidad hay algunas políticas que llevan a más inestabilidad y otras a menos inestabilidad en mi mente es muy importante tener políticas que mantengan el país con pleno empleo en un ambiente estable y tener redes de seguridad cuando la economía se mete en una recesión y cada economía se mete en una recesión políticas que tratan de estabilizar la economía y prevenir las recesiones son ejemplos de políticas de crecimiento pro pobres así esos son tres ejemplos de lo que llamaría políticas de crecimiento pro pobres lo que usted ha planteado sin embargo parece el mundo feliz es decir un ideal en el que haya una política económica de pleno empleo y que haya una política económica de inversión en educación e inversión en salud magnífico de acuerdo pero no necesariamente esos elementos son compatibles en un país pobre con una economía en recesión es decir ¿cómo combina usted ese buen deseo con la posibilidad real de hacerlo? el punto es que sean cuáles fueran los recursos de la economía hay un modo de escoger cómo gastar esos recursos por ejemplo usted puede gastar recursos manteniendo tales corporaciones que el efecto sea darles más dinero a los muy ricos o usted puede gastar dinero supongo para los pobres así aún países pobres y diría especialmente países pobres tienen disyuntivas que escoger tienen que decidir cómo gastar el dinero el asunto de selección está por todas partes usted en un país pobre no va a poder necesariamente educar inmediatamente a cada persona pobre o darles la calidad en educación que usted quisiera puede que tenga que tener más estudiantes en el aula de lo que usted quisiera cuando se haga más rico podrá tener clases más chicas ya sabe tener menos estudiantes en cada aula usted puede no tener un médico en cada clínica pero puede tener una enfermera o un practicante entrenado así dependiendo de las circunstancias usted tiene que adaptar sus expectativas a la realidad de la situación pero hay algunas cosas que creo que son muy importantes en cada economía anteriormente hablamos de que hacer cuando una economía está encarando un bajón cuando una economía está encarando un bajón sabemos que hay algunas políticas que pueden evitar que el bajón empeore políticas fiscales y monetarias expansionistas eso es decir que el gobierno gasta dinero que ayuda a levantar la economía hace el crédito más disponible de un modo u otro eso va a estimular la economía puede que no resuelva el problema usted todavía va a tener fluctuaciones económicas no vamos a tener un nirvana económico donde tengamos crecimiento uniforme aún los Estados Unidos están teniendo una recesión aún los países ricos tienen altibajos pero usted puede tratar de minimizarlos y mejores políticas resultan en fluctuaciones más pequeñas en este contexto volviendo al tema de la participación del Estado el tema de la subvención en algún campo y vuelvo sobre el anterior razonamiento modifica la idea de un Estado regulador porque pareciera que lo ideal en economía abierta es un Estado regulador pero el Estado regulador puede en algún caso ser también un Estado que subvenciona cuando es requerimiento el rol de subsidios es un asunto muy difícil he hablado anteriormente sobre el rol del gobierno en fomentar fomentar toda una variedad de actividades nosotros gastamos dinero en investigación básica usted puede decir que está subsidiada porque sabemos que el sector privado no se va a meter en eso y eso provee algo del conocimiento que permite a otra gente aplicarlo y eso es una gran parte de la innovación en la economía de los Estados Unidos de tal modo que no ha sido subsidiar la innovación sino ofrecer fomento a través del soporte a la investigación básica ahora en los países en desarrollo ha habido una situación similar creo que hay un rol importante del gobierno en el apoyo a la investigación transferencia de tecnología ayudar a la gente acceder a educación técnica educación científica de tal modo que usted pueda absorber una tecnología nueva en muchas cosas en las que el gobierno tiene un rol importante al alentar en algunos casos limitados puede suceder que los subsidios sean apropiados pero hay algunos riesgos muy reales porque muy a menudo los subsidios no van a áreas donde se aumente el crecimiento económico pero van a áreas en las que la influencia política es más fuerte en general pienso que ha habido un movimiento dentro de la profesión económica para decir que sea muy cauteloso con los subsidios y que se trate de relacionarlos al éxito de un modo u otro déjeme darle un ejemplo volviendo a Asia del Este en su mayoría las compañías asiáticas del Este no eran subsidiadas su crecimiento no estaba basado en subsidios estaba basado en el acceso a créditos y fue otorgado a las compañías que tenían el mayor éxito en exportaciones así que no estaba basado en las compañías que querían protección de la competencia eran las compañías que vinieron a decir nosotros hemos mostrado que podemos competir en mercados globales pero necesitamos más recursos para que podamos expandirnos más rápido estamos vendiéndole ahora a los Estados Unidos y queremos venderle a los Estados Unidos y Europa y denos el capital el acceso al capital para que podamos duplicar nuestro tamaño esto ha demostrado ser una estrategia mucho más efectiva que proteger productores ineficientes dentro del país ahora cuando yo le mencioné el tema de Estados Unidos y la subvención a la agricultura usted me dijo que esa fue una de las peores cosas que ha hecho Estados Unidos América Latina cuando habla de su relación con Estados Unidos y Europa dice Estados Unidos me exige que yo tenga mercado abierto para todo Estados Unidos Europa y Japón son muy proteccionistas para defender su industria para defender su agricultura ¿por qué no podemos utilizar la misma lógica que Estados Unidos Europa y Japón que de hecho están subsidiando o están protegiendo su economía? protección y subsidio en otras palabras creo que el camino correcto a seguir es tratar de hacer que Estados Unidos abandone sus subsidios y sus políticas proteccionistas estoy trabajando duro en este asunto y hemos tenido algunos éxitos Europa tiene ahora para los países más pobres del mundo este nuevo acuerdo de todo menos armas que ha abierto sus mercados para el comercio con los países más pobres ahora desafortunadamente para Bolivia su ingreso está justo por encima del corte para eso y he estado tratando de animarlos para que se levante esto para que Bolivia pueda tener acceso a los mercados europeos y he estado usted sabe diciendo lo mismo en los Estados Unidos que debiéramos abrir nuestros mercados unilateralmente a los países en desarrollo y para la hipocresía que ha caracterizado nuestra postura de comercio por un tiempo largo encuentro que es desmesurado y como americano lo encuentro bochornoso la respuesta apropiada es que ustedes no deben imitar nuestros errores pero ustedes tomen el camino más elevado continúen presionando a los Estados Unidos y díganle miren ustedes siguen hablando del área del libre comercio de las Américas ustedes van a conseguir un área del libre comercio de las Américas solo si ustedes de frente dicen que van a abandonar los subsidios y van a abrir sus mercados y nosotros vamos a hacer un compromiso de que vamos a hacer eso mismo si ustedes hacen eso para sus productos pero nosotros vamos a garantizar que si ustedes abren sus mercados nosotros vamos a eliminar todos nuestros subsidios agrícolas y vamos a abrir todos nuestros mercados ahora si los Estados Unidos dijera eso al principio creo que el libre comercio de las Américas puede llegar a alguna parte si Estados Unidos no hace eso no veo donde va a ir está clara la respuesta voy al tema de globalización ¿tiene sentido en el mundo hoy una política anti globalización? ¿la globalización es debatible se puede discutir o es un hecho que uno tiene que aceptar que existe y actuar en consecuencia? creo que la globalización es un hecho que tienes que aceptar también pienso que los países más exitosos del mundo como esos de Asia del Este han realmente agarrado la globalización y su crecimiento ha estado basado en exportaciones usted tiene que darse cuenta de que alrededor de todo el mundo ha habido enormes beneficios con la globalización en términos de salud en términos de la difusión del conocimiento así que ha habido muchos beneficios pero también usted tiene que reconocer que hay alguna validez en términos de algunas críticas a la globalización por ejemplo hay una crítica de la que justo estábamos hablando las reglas del juego son injustas tenemos un mundo globalizado pero la agenda de la organización mundial del comercio es fijada por el norte para el norte ese no es el tipo de mundo en el que queremos vivir tenemos que cambiar eso tenemos algunas instituciones que no son tan democráticas por ejemplo hay muchas quejas sobre las naciones unidas donde hay cinco naciones que tienen poder de veto y eso está relacionado con la segunda guerra mundial y la historia usted sabe no tiene sentido que francia tenga veto y que la india no lo tenga en el fondo monetario solo un país tiene veto los estados unidos quien se sienta en el directorio del fondo monetario internacional banqueros centrales y ministros de finanzas y sin embargo el fondo toma decisiones que afectan a trabajadores al desempleo a cada aspecto de la economía en los estados unidos cuando tomamos decisiones económicas nos sentamos alrededor de la mesa y tenemos al ministro de trabajo del tesoro de finanzas del comité de asesoramiento económico inclusive tenemos justicia porque queremos que antimonopolios esté representado ley de competencia porque queremos que todos se sientan alrededor de la mesa cuando se trata de política internacional hay solo un asiento en la mesa eso no tiene sentido para mí así que los críticos de la globalización dicen que la forma que está siendo gobernada es inconsistente con principios democráticos que nosotros aceptamos en nuestro propio país y en la medida que hemos ido en este mundo de integración más cercana tenemos que reconocer que las decisiones que son hechas en esas organizaciones internacionales afectan a todos consiguientemente tenemos que traer democracia tenemos que traer apertura tenemos que traer transparencia a estas instituciones internacionales así en ese sentido los críticos de la globalización tienen razón pero la respuesta correcta no es abandonar la globalización eso no se puede hacer la respuesta correcta es que tenemos que hacerle reformas y hacerlas trabajando mejor otra vez se plantea usted un mundo feliz que yo comparto plenamente pero quizás se pueda hacer una analogía entre la situación política mundial y la situación económica mundial Naciones Unidas está condicionada por Estados Unidos la política globalizadora en Fondo Monetario y Banco Mundial está condicionada por Estados Unidos ¿es razonable pensar que podemos cambiar esa lógica que tiene que ver con los intereses de la nación más poderosa del mundo? Sí no va a ser rápido no va a ser de la noche a la mañana pero ya está ocurriendo una de las cosas que ocurrió como parte de la globalización es que ahora nosotros tenemos una sociedad civil global podemos sentarnos juntos como una comunidad del mundo no tenemos que estar juntos en una habitación pero lo hacemos por medio de la internet y por toda una variedad de libros y toda una variedad de canales déjeme darle un ejemplo una de las cosas más importantes que ha sucedido es el JIPIC ayuda para los países pobres altamente endeudados entre los cuales Bolivia es uno de los beneficiarios uno de los primeros beneficiarios cuando esa idea fue cerrada había mucha reticencia y particularmente en el fondo monetario había mucho remoloneo no había entusiasmo para entregarle sus recursos a los países más pobres del mundo y repetía que se podía hacer pero que era necesario que se llene ciertos requisitos y seguían elevando esos requisitos de tal modo que casi ningún país llenaba los requisitos la sociedad civil global dijo que esto era indefendible es desmesurado y había este muy importante movimiento llamado el movimiento jubileo 2000 y como resultado de todo esto ellos presionaron al banco mundial al fondo monetario al G7 a los Estados Unidos y más de 20 países recibieron ese alivio de deuda así que ese es un ejemplo muy concreto que hizo una diferencia muy grande en la vida de mucha gente cientos de millones de personas alrededor del mundo como resultado de la presión que fue aplicada ahora hay más atención sobre la pobreza por exactamente la misma razón no quiero pretender decir que hay un mundo perfecto aquí y usted sabe a veces que la gente me pregunta sobre el movimiento jubileo 2000 y me dice ahora que tenemos el alivio de la deuda tendremos que irnos a casa y pensar que nuestra tarea era terminada y les digo que no ustedes tienen que continuar poniendo presión sobre estas instituciones no votamos por sus dirigentes no hay un proceso democrático el único control que tenemos es la sociedad civil global mirándolos y diciendo que están mirando precisamente lo que están haciendo así que hay un papel aquí un rol mientras esto pasaba pienso que ha habido reformas muy grandes el tema de la globalización tiene que ver también con el tamaño de las economías y la inserción de las economías de los países en esa economía globalizada hace unos años las materias primas hacían que nuestros países fuesen importantes hoy las materias primas no son tan importantes Bolivia tiene un producto interno bruto que es menos del 1% de Brasil ya no voy a hablar de Estados Unidos o de Alemania ¿puede un país como Bolivia que ya no es importante insertarse? de pronto el mundo globalizado dice a mi Bolivia no me interesa lo que le pase o le deja de pasar no es relevante en la economía mundial es un peligro muy grande me da la impresión la verdadera ventaja pienso de la globalización y de los mercados competitivos es que cualquier país que produce un bien puede encontrar un mercado para venderlo y la organización mundial del comercio ha estado trabajando su principio es tener acceso para todos los países en igualdad de condiciones y en cada uno de los demás países como lo he dicho no es perfecto y hay problemas por ejemplo en agricultura pero para darle un ejemplo comenzando el 2004 las cuotas para textiles se supone que se van a eliminar y espero que eso suceda si eso sucede significa que países como Bolivia si producen textiles de calidad correcta van a tener acceso a los enormes mercados de los Estados Unidos van a tener que competir con otros países y puede que tengan que competir en una variedad de dimensiones mirando lo que hay en Bolivia hay diseños fantásticos corbatas maravillosas y esas son cosas que la gente en cada país desea creo que la respuesta es que en los hechos pienso que la globalización es una manera de dar cabida para países pequeños y hacerles más fácil acceder en el conjunto de su visión sobre la economía lo que está pasando con Estados Unidos y los países europeos es que hay un error en su orientación con relación al mundo ellos que manejan la globalización están en la línea correcta o los errores que cometen son muy grandes ¿depende de un cambio también de dirección de Estados Unidos y Europa o tiene que ver como usted decía con la sociedad civil mundial y la presión que hagan sobre ellos? creo que hay un creciente reconocimiento en Estados Unidos y Europa de la interdependencia del mundo usted sabe 8 o 10 años atrás el argumento era que tenemos que ayudar a los países pobres porque si crecen tendremos mejores mercados para nuestros productos todo era un argumento interesado usted sabe que podemos hacer por ellos para que ellos hagan algo por nosotros pienso que mientras la globalización está procediendo y he participado en conversaciones por todo el mundo y en los Estados Unidos y Europa creo que hay un creciente reconocimiento de que nosotros realmente estamos juntos en este único planeta y lo que haga un país afecta al otro lo que pasó el 11 de septiembre hizo esto tan dramáticamente claro los peligros de políticas unilateralistas se han vuelto anticuados y así una de las cosas que ha pasado pienso después del 11 de septiembre es que los Estados Unidos está abandonando políticas unilaterales por ejemplo el efecto que los gases invernadero tienen en el calentamiento global creo que hay un cambio real en la actitud mental y viene en parte por un reconocimiento de que no solo vivimos juntos en un mundo único pero que hay valores básicos como la justicia social que les importa a la gente en los Estados Unidos no a todos pero a muchos si les importa y creo que es muy interesante cuando se hacen encuestas en los Estados Unidos y se le pregunta a la gente si los Estados Unidos debiera dar más ayuda a los países pobres no quid pro quo una por otra pero solo asistencia casi siempre ellos dicen que debemos dar mucho a veces ellos piensan que damos más de lo que realmente lo hacemos y no tienen buena información pero el apoyo para la idea de asistencia a los países pobres es con mucho parte de la actitud mental ahora creo que ha sido elevada por el movimiento jubileo ha sido elevada por muchas cosas que han pasado en el mundo y lo que pasa es que tenemos una televisión que nos hace ver tan gráficamente lo que está pasando en el mundo nos sentamos en nuestra sala de estar y lo que antes estaba al otro lado del mundo ahora está en nuestra sala y eso ha tenido un efecto profundo en la gente de los Estados Unidos Europa y por todo el mundo ¿es usted optimista en relación a la economía mundial? Soy optimista respecto de la economía mundial a largo plazo ahora mismo soy un poco pesimista los Estados Unidos están en recesión esto suena como un poco de prejuicio pero fui asesor económico del presidente Clinton nosotros diseñamos un paquete muy efectivo de estímulos para ayudar a la economía a salir de la recesión soy un poco crítico del paquete de estímulos del presidente Bush y como no pienso que sea un paquete de estímulos tan bueno como el que he diseñado creo que el bajón va a ser más largo que lo que tendría que ser y con Japón débil los Estados Unidos débil Europa no haciendo todo lo que podría hacer va a haber una frenada global pero esa es una pregunta muy diferente a la pregunta más amplia que usted preguntó soy optimista sobre la economía mundial más ampliamente y creo que lo que he visto en partes del mundo como Asia del Este donde la pobreza ha sido reducida inmensamente y ha habido crecimiento lo que he estado viendo más recientemente en la última década en la India un país que no había crecido mucho que se diga durante 30 años después de su independencia ahora está creciendo finalmente y los beneficios están llegando a los pobres así que cuando miro por el mundo veo razones reales para tener esperanza no va a ser fácil y no va a ser automático pero creo que con las estrategias pro pobres de las que estábamos hablando hay un potencial para que todo el mundo crezca y que los beneficios lleguen a todos los miembros de la sociedad hay buenas razones para la esperanza dice el premio Nobel de economía el profesor Joseph Stiglitz y creo que es un mensaje fundamental de largo plazo dando por obvio que vivimos una recesión mundial preocupante y que va a generar problemas en inmediato que de hecho ya está generando creo que ha sido una oportunidad extraordinaria para que alguien que conoce en profundidad cómo funcionan los mecanismos más importantes como el Banco Mundial el Fondo Monetario la lógica de la política económica norteamericana nos dio una visión crítica una visión crítica del proceso de globalización una visión crítica de las recetas económicas que mecánicamente se han tratado de aplicar en nuestros países y una visión que da respuestas o que permite pensar en salidas en función de crecimiento económico en función de políticas enfocadas a la pobreza y aspectos que son esenciales para comprender cómo encarar el futuro inmediato particularmente en Bolivia por ello le quiero agradecer muchísimo la oportunidad y el privilegio que me ha dado y como siempre a ustedes porque nos siguen buenas noches y como siempre la oportunidad que me ha dado